AFN10 presenta Reporte de Noticias José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, expresó que el gobierno federal no está aminorando la situación de inseguridad que se vive en el estado y que sí se está prestando ayuda en esta materia. Refirió que hay coordinación todos los días con la región naval, la vigésima zona militar, el comisariado de la Policía Federal, con quienes se están definiendo las estrategias e implementando operativos. Además de que se mantiene comunicación constante con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina, el Ejército y la Comisión Nacional de Seguridad. El Aeropuerto Internacional Playa de Oro en Manzanillo, al igual que todos los del país, a partir de este 19 de julio, aplicará nuevos protocolos y medidas de seguridad en torno al uso de dispositivos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas y cámaras en vuelos hacia Estados Unidos. Víctor García Bertín, administrador del inmueble, explicó que estas estrategias fueron determinadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los dispositivos no podrán ser desplazados a la Unión Americana sin haber sido previamente inspeccionados por equipos de revisión de alta tecnología. Se sugiere llevar el menor equipaje de mano posible, presentarse tres horas antes del vuelo e informarse de manera previa con las aerolíneas. El nuevo Hospital General de Zona Número 1 del IMSS abrió sus puertas hace menos de un año, el 10 de octubre de 2016, y con las primeras lluvias de esta temporada ya registra goteras. El delegado de esta institución, Sergio Pérez Aguilera, reconoció que este problema se ha registrado en algunos puntos del edificio, como el área de gastroenterología, pero aseguró que en breve será solucionado. Durante la última lluvia también se dobló una lámpara con tubo de acero, se dañaron cuatro paneles solares colocados en los techos y se derribaron algunos árboles ubicados en los jardines del edificio. El funcionario señala que para hacer las reparaciones en el edificio no se requerirá una inversión extra, pues el IMSS cuenta con un seguro para este tipo de daños. Actualmente las playas de Manzanillo son vigiladas solo por tres guardavidas, aunque la Protección Civil Estatal ya busca un esquema mediante el cual se puede incrementar rápidamente la planilla, informó Ricardo Urzúa Moctezuma, coordinador operativo de esta institución. Explicó que a pesar de que existe un número preciso de salvavidas en nómina, hay otro número mayor de voluntarios y personal de apoyo que existen gracias a la solidaridad de algunos comerciantes en zona de playa. Urzúa Moctezuma explicó que ya se busca el respaldo de otras instancias como el Ayuntamiento de Manzanillo, a fin de contratar al personal con recursos municipales en caso de que este acepte. Con el objetivo de evitar que en esta temporada de vacaciones se descuide el régimen alimenticio, la nutrióloga Paola García Antillón, profesora de la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Colima, hizo algunas recomendaciones. Tener un criterio de selección adecuado entre los alimentos naturales y los menos procesados. Escoger opciones que tengan más nutrientes. Al menos la mitad de consumo en cada comida deben ser vegetales. Más verduras que frutas y solo una cuarta parte de alimentos de origen animal, de preferencia carnes blancas como pescado y pollo. Limitar el consumo de mariscos con más colesterol, así como los embutidos y no abusar de los cereales. Es preferible consumir colaciones de frutas como jícama o pepino en lugar de comida chatarra y agua de coco en vez de sodas. El Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX comenzará este fin de semana. Monarcas Morelia y Monterrey serán los encargados de abrir el torneo este viernes 21 de julio a las 19 horas en el Estadio Morelos. Entre los duelos a destacar está el debut del recién ascendido Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que el sábado 22 de julio a las 17 horas rivalizará con Santos en el Universitario Boab. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.